hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y soy una lituana que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo que esta vez es un vídeo extra de esta semana porque en este canal por si son nuevos bienvenidos los vídeos son normalmente semanales pero de vez en cuando si les hubo un vídeo extra y normalmente eso pasa cuando recibimos un nuevo paquete desde lituania donde vive mi mamá y realmente hace un par de días recibimos otro paquetazo ya que mi mamá normalmente no nos envía paquetitos chiquitos sino que paquetazos y sé que les encanta ver a su contenido digamos así así que si les gustaría saber ver a curiosear un poquito qué es lo que nos envió mi mamá esta vez quieren saber este vídeo bueno ya me cansé realmente de estar levantando la caja para tomarme fotos digamos así para como que de portada digamos que de del vídeo así que no voy a volver a subirla o sea cargarla para que vean el tamaño de la caja pero siempre suelen ser las cajas las más grandes que ella puede encontrar en en el correo porque allá en el correo te venden a cajas de diferentes tamaños para enviar cosas y este y no sale barato por si se preguntan mi mamá no es millonaria ni nada por el estilo pero realmente lo triste es que les sale más barato enviarnos cosas a nosotros que nosotros enviarle paquetes porque resulta que aquí es mucho más caro y si también lo hacemos de hecho le enviamos un paquetito una semana después de que ella nos envió a este paquete y como es muy grande normalmente los paquetes grandes llegan a un bastante rápido digamos que a méxico no más que se tardan luego aquí en la ciudad de méxico otro tanto y nuestro paquetito todavía no no ha llegado a lituania pero esperemos esperemos que pronto llegue y nada entonces vamos a ver qué es lo que hay en esa caja ya ya había sacado algunas cosas que son los dulces básicamente para que no se derritan porque estuvieron un buen rato aquí en méxico con el calor y bueno pero primero les muestro este hermoso vestido miren el color tan brillante tan fuerte tan potente y este corazoncito que tiene los colores de la bandera de lituania amarillo verde y rojo este vestido me van a dejar hablar espero en este vídeo no quiero hacerlo muy rápido y todo luego quiero compartir las cosas también este vestido lo mande hacer yo porque una escritora lituana que vive en hawaii cuando estuvo en lituania publicó unas fotos de sus hijas este con ese vestido y yo creo que no fui la única persona que le preguntó o sea donde los compró esos vestidos este o bueno como estuvo la cosa y dijo que creo que se lo habían regalado o algo así o bueno a sus hijas me refiero y alguien de la familia creo y luego compartió que persona los hacía que es una mujer que vive creo que en conas si no lo recuerdo mal yo me puse en contacto con ella le di las medidas de de mi hija un poquito como un poquito que sea un poquito más largo pero no le quedó realmente tan largo no sea porque aquí normalmente mi hija se pone vestidos en primavera cuando hace calor vestidos de manga corta aunque bueno este octubre ha hecho calor y bueno este y lo mandé a pedir ya que sabía que mi mamá nos iba a mandar un paquete le avisé todo y pues estuvo listo como en una semana y miren la hermosura del vestido ella hace otras cosas también vi que hace sudaderas y no sé qué otras cosas pero bueno se me hizo hermoso este vestido y mi hija ya se lo probó y le quedó divino hablando de mi hija hay bastantes cosas en esta caja en este para ella así que bueno o sea no todo es para mí digamos así o para nosotros en general para nosotros son los dulces realmente y pues les enseño que mi mamá le compró este cojín si todo hubo como hay en lituania en tiendas luego hacen como juegos por así decirlo que por compra de tanto o por compra de ciertos productos te van dando como pegatinas que vas pegando en una en un papelito digamos así y luego puedes comprar ciertas cosas o sea como sacan como colecciones a cierto precio porque este cojín creo que costaba como 10 u 11 euros y ella bueno este colectó las cinco pegatinas o algo así este lo compró por dos o tres euros etcétera y a mi hija que le encantan los paul patrol pues mi mamá le escoge a este que se llama marshall por cierto así no lo conocen y está divino realmente este cojín citó luego otra cosa que mi mamá le mandó a mi hija es esta muñeca que ahorita les voy a mostrar un libro es un personaje de diferentes libros por así decirlo de una autora de una escritora lituana bueno ella también hace los dibujos de ese libro y bueno empezaron a sacar o sea no solamente libros sino que también a juguetes y otras cosas vi pasta de dientes champú yo que sé y pues le dije a mi mamá mamá oye puedes ir a buscarlo y este a ver si lo encuentras está carísimo por cierto los juguetes han vuelto mucho más caros yo siento pero bueno mi hija feliz con este con esta muñequita que se llama kake ma que aquí aquí dice realmente no tiene nada no sé ningún significado no significa nada es un juego de palabras su nombre real de la muñeca del personaje es cornelia pero le dicen kake ma que y bueno hablando entonces del personaje aquí les muestro un libro miren esta es la muñequita que les ha mostrado que es el personaje kake ma que y mi mamá le envió otro libro tenemos dos uno regalado y uno que yo compré la otra vez me parece y este sobre sobre la oscuridad para que mi hija no tenga miedo de la oscuridad y el libro que le regalaron cuando fuimos a lituania fue sobre este el cumpleaños de la de la muñequita del personaje y está este libro es sobre las orejas que huyeron digamos así a esa para cuando los niños no te hacen caso se no te escuchan e incluso viene como con consejos para los papás dicen que cuando los niños muchas veces si no nos oyen no nos hacen caso es porque ven ese o sea ese ejemplo en casa por así decirlo aprenden de alguien entonces bueno a otro librito de nada o sea con ese personaje y también como un personaje de ese bueno no de ese libro de los libros que es este enano que se llama este no es un libro para leer sino que un libro con como con ejercicios digamos así y este y ese enano del desorden o sea el que pone orden en el cuarto de kake ma que no más que aquí tiene que ver con cómo se llama esto o sea como portarse en la calle digamos así no no me sale la palabra o sea como cruzar la calle como subirse o bajar del autobús y y otros o sea señalamientos y todo esto así que bueno es como para aprender por así decirlo y este civismo creo que se llama verdad y otro libro que mi mamá compró y luego se acordó que ya lo había comprado no más que con otros dibujos es este que tiene el cerca ideal es el gatito y el gallo y este ya tenemos este libro con otros dibujos como se lo dije y realmente es una un poema sobre pues las aventuras para así decirlo del gato y del gato y del gallo bueno pasemos a los dulces ya que los tengo aquí en la mano de hecho ya los empezamos a comer así que por ejemplo esto no está lleno si vieron mi vídeo de los postres lituanos también vieron estos ojitos a ver si los se los puedo enseñar así este que son muy tradicionales en lituania técnicamente los puedes hacer en casa porque ya he visto también en internet que hay como pues no moldes como algo así como sanduichera pero no más que para hacer estos hongos no más te buscas la receta y te los hacen pero obviamente es algo un poquito pues toma algo de trabajo no simplemente hacer las galletas porque son como galletas sino que cubrirlas de chocolate glasearles y todo esto pero son deliciosos ese vídeo lo subí no este fin de semana o sea sábado sino el pasado yo creo si no lo recuerdo mal a luego siempre es que siempre se lo enseñó muy rápido y hoy dije hoy se lo voy a enseñar bien y puede ser mi mamá no señor de nuevo varios chocolates hay otro más por ahí y pues este es con según que dice que es con trufas están mojados porque estaban en el congelador para que porque pues estaban estuvieron en la caja por un buen rato este dice que eso o con plátano y no me acuerdo cómo se llama la semilla se la se lo pongo en pantalla en lituanía hay muchísima variedad realmente de chocolates esta es una de las marcas que se llama párgale o victoria en en español la otra marca sería caruna y este chocolate viene con es chocolate oscuro con con naranja o sabor a naranja luego otro es con frutos del bosque dirían aquí en méxico otro viene con con relleno de cereza como mermelada por así decirlo y el último este no lo había probado está con miel y no sabría cómo se llama este esta frutita digamos así se lo pongo también en pantalla nunca he probado este chocolate este sabor es que luego sacan también sabores nuevos a cada rato así que lo vamos a saborear aquí voy encontrando otro chocolate este no es lituano que se rompió por cierto es milka este es suizo si no lo recuerdo mal o sea la marca es suiza me parece y en méxico apenas por así decirlo no hace mucho empecé a ver a los chocolates milka más chiquitos tal vez estos grandes no recuerdo si los he visto en algún lado antes de verlos en en tiendas como chetrao y digamos así los vi en en este en la tienda del restaurante alemana nivel nivel ungen garten se llama el restaurante y ahí está la tendita también de cosas alemanas digamos así y ahí de repente venden el chocolate milka no esos grandes tal vez porque no los he visto pero ahora ya ya estoy he estado viendo esos chocolates en otros lugares no más que no les puedo asegurar que así de grandes y los luego hacen también con diferentes rellenos este es chocolate de leche con oreo que mi hija está muriéndose por probar le dije tengo que grabar tengo que grabar aguanta y la otra bolsita de chocolates sueltos que en lituania es una cosa o sea de lo más normal en méxico todo viene empaquetado que es una de las cosas como extrañas para un lituano digamos así y les voy a mostrar que chocolates nos envió esto se llaman a poco chupianas sería como malvavisco por así decirlo por dentro no es exactamente malvavisco pero si a un lituano le dicen poco chupianas o sea todos los lituanos saben o sea qué textura tiene digamos que el chocolate vemos que otros chocolates tenemos aquí otro este que se llama mezcla mezcla ya ustedes aquí en méxico dirían que son galletas porque viene como waffles esos como delgaditos digamos así luego que otro chocolate encontramos aquí estos no los había probado estos ni siquiera sé si si son lituanos de la marca pergale no sabía si eran lituanos dicen que es con fruta de la pasión y black current no me acuerdo cómo se llama en español pero bueno son estos ahí ya probé uno y no vienen con mermelada sino que simplemente saben a esas frutas por así decirlo porque luego en lituania si hay chocolates que vienen con mermelada no sé de manzana o algo así otros chocolates estos ya se los había enseñado discúlpenme este el ruido de las bolsas en otros vídeos porque no es la primera vez que mi mamá los envía estos creo que no son lituanos se llaman nace vienen con con avellanas a mí personalmente me gustan mucho y otros que estos tampoco se los había en este enseñado porque es la primera vez que mi mamá los envía se llaman de luana y estos antes yo recuerdo creo que los vendían más grandes o sea no no existían esos chiquitos y por eso me traen como recuerdo de la adolescencia o infancia digamos así y bueno eso creo que es todo en cuanto a los chocolates sueltos y bueno el último dulce que mi mamá nos envió que ya hemos estado comiendo así que no queda tanto son esos digamos que malvaviscos les estaré poniendo una foto también hablé de ellos en el vídeo de los postres se llama zephyri en plural y este a mí en sí no me gustan mucho los que no vienen a cubiertos de chocolate porque también los hay esos de cubiertos de chocolate me encantan aquí pueden ver un poquito pues que son blancos a veces también les dan algún color rosa por ejemplo y este pero su textura es diferente a lo que como o sea conocen aquí como malvavisco así que si van a lituania algún día busquen esos malvaviscos lituanos digamos así o muy comunes en lituania ya sea cubiertos de chocolate o simples por así decirlo miren estoy encontrando otro libro que le envió mi mamá a mi hija ella tiene este mismo libro pero en español de trescientos sesenta y cinco cuentos es el mismo libro y ahora este es en lituano este libro hace años este digamos que yo formé parte de de los traductores que tradujeron a los cuentos nosotros que muchos no sé unos tres o algo así era más estudiantes todas y este yo creo que fue el primer trabajo de para todas las que participamos digamos así de de traducción y pues nos regalaron tanto el libro traducido que fue del lituano al español como el original que sería este y pues ahora vamos a tener una cuenta para cada día o para cada noche bueno seguimos a mi mamá me envió un no sé un saco como llamar los sacos suéter algo así que ella vio en una tienda por allá una tienda así como supermercado y es este miren qué hermosa sigue entre gris y negro blanco esas diferentes hilos para los para el frío tiene esa gorra dirían aquí en el méxico dice aquí be loved no como una cinta digamos así tiene tiene bolsillos es que no tengo forma de enseñárselo está muy grande y un cierre y mi mamá dijo es que me gustó mucho no estaba muy caro dice y para ti dice a mí no me quedaba no había tres más grandes pero a ti te va a quedar y si me quedó muy bien así que para el frío que bueno tal vez en noviembre haga frío en diciembre enero etcétera pues de seguro lo voy a usar luego mi mamá siempre llena la caja de otras cosas para que lo que ella envía por así decirlo otras cosas valga la redundancia no se estén moviendo mucho y pues siempre o casi siempre nos envía a toallas que éstas se pueden usar en la cocina una cosa muy pues muy sencilla tal vez alguien dirá pues muy equis porque te envía toallas como si no existieran en méxico si existen pero mi mamá siempre se preocupa porque las cosas no se rompan no se muevan o sea ya saben este mi mamá realmente se preocupa muchísimo esta es la última y también me envió tres libros para mí este dos los compré yo y uno lo buscó ella me lo compró después de que yo vi este la película en la televisión y es este libro de ruta xepetis en lituano estar pelcu de beso en español no me acuerdo cómo le pusieron pero en netflix está o estaba al menos éste él conciera la película basada en este libro ruta xepetis es una autora de origen lituano y es básicamente sobre sobre las deportaciones dejamos así a siberia este esta historia así que bueno les recomiendo ver la película y luego buscar el libro obviamente está en inglés también está traducido al español y no sé a qué otros a qué otros idiomas así que no tienen que hablar lituano para entenderlo para poder leerlo y otros dos libros son estos que yo mandé a comprar son de esa autora lituana que les digo que vive en hawaii que ha compartido el dato de la persona que hace de los vestidos esos amarillos tan hermosos y se llamaba y está y tengo solamente un libro que mi mamá envió la vez pasada me parece o antepasada y este que esa mamá primeriza y ella pues estando en lituania dijo si quieren mis libros estos 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 éstos esté con mi firma pues escriban me hice los envíos a hacerlos no se los regaló se los vendo digamos así y se los firmo y pues este es de los primeros y yo entiendo bien porque realmente la empecé a seguir no hace mucho no la conocía no hace mucho entre comillas a lo mejor ya son como dos años pero no no sabía de su existencia antes y éste este se llama plashtaco sindromos que sería como sin el síndrome de la mariposa me parece y digo que es como de los primeros y este libro es de los más recientes recientes tendrá tal vez dos años se llama los dos butas o el departamento de lisa esta es la escritora que éste tiene dos dos hijas y está esperando otro bebé que próximamente llegará a este mundo creo que en noviembre si lo entiendo bien y este así que ahora tengo un buen de libros pero lo que no tengo es tiempo bueno antes de pasar a mostrarles el maquillaje que me llegó en esta caja les muestro otras cositas más mi mamá me como siempre me envió unas pantuflas yo soy muy friolenta siempre necesito pantuflas de este tipo al menos que haga mucho calor por ejemplo en primavera así que así de peluchito me encantan de seguro en algún lado en méxico también se puede encontrar algo parecido no igual en alguna en alguna tienda digamos así luego mis medicinas para la tiroides que existen en méxico también pero salen mucho más baratas en el lituania obviamente en algún momento tendré que empezar a comprar las pastillas aquí que sí lo había hecho más que mi mamá me propuso hace años enviarme o sea con paquetes digamos así pues una o dos cajitas de de esas pastillas bueno también me envió este envase que realmente forma parte de de un aparatito que me envió nos envió la vez pasada dice pues igual y te este pues le des uso porque dice yo no le doy uso a ese envase y dentro como pueden ver ya todo desempacado porque realmente estaba todo muy bien envuelto venía esta hermosa vela con los colores de la bandera de lituania amarillo verde y rojo y que dice también lietuva que es lo que significa lituania en lituano y serán kudar bosva que lo que significa que este está hecha a mano está esta velita o sea no salió de una fábrica digamos así y para su nieta le envió miren esos pasadores también con los colores de la bandera de lituania que yo creo que le van perfecto se combinan perfecto con el vestido amarillo y bueno ahora sí pasemos al maquillaje termine vamos a terminar este vídeo con el maquillaje de seguro muchos de ustedes que son nuevos en este canal no saben que yo soy fanática del maquillaje de los cosméticos bueno a lo mejor se dan cuenta no sé este pero antes de cambiar el rumbo digamos de este canal yo sí a vídeos relacionados con los cosméticos y los cosméticos el maquillaje sigue siendo mi pasión una de mis grandes pasiones aparte de la cocina por ejemplo y entonces a una de las cosas que más estaba esperando y si pude haberlo pedido digamos que a mi dirección aquí a lituania pero realmente es un show con ese digamos con la marca con o sea no con la marca en sí sino que con el servicio de paquetería que ellos se escogieron no pudieron escoger digamos así para enviarse a méxico entonces está sabiendo que mi mamá iba a enviarnos un paquete lo envié a lituania llegó como en dos semanas y me refiero la nueva bueno ya no tan nueva porque salió tal vez en septiembre a la nueva colección de la marca udens hay es una marca sueca pero hace sus productos en china si no lo recuerdo mal y pues la marca hizo la colaboración con 33 youtubers yo realmente he escuchado sobre ella pero no recuerdo su nombre sobre esta chica no o sea no la conocía y lo que yo compré fue por este por culpa de a tina del canal de francy face y pues a la colección se trata de digamos que tal vez a reflejar la cultura por así decir de cada una de ellas que vienen de diferentes culturas tina es de jamaica pero vive en nueva york este esta chica viene de un país de asia que no sé realmente porque no la conozco pero bueno es de asia y por eso el dragón tal vez de china posiblemente y esta chica vive en eeuu según yo recuerdo pero creo que tiene raíces noruegas según lo escuché en el vídeo de atina y pues a la cajita hermosa yo no pensé que iban a enviar a todo en esa cajita ya ya la vacíe pero bueno viene una tarjetita sobre la colección la chica asiática que les digo este se llama judy luego tina y annette que es la chica con raíces noruegas que aquí no no veo que digan de dónde de dónde son digamos que ellas tres y pues a la vez que la caja hermosa le voy a dar uso obviamente y ahorita vemos cómo se ve la paleta que por cierto viene también una pañuelo precioso hummingbird que es el colibri que es el pájaro creo que el pájaro nacional de de jamaica hermoso como pueden ver ni siquiera lo he sacado de pues de la bolsita y esta es la paleta a ver si la pueden ver porque también viene con este plástico y hermosa realmente el empaque ya esté la próxima semana bueno para ustedes ya es la próxima semana voy a empezar a hacer looks con esta paleta porque me estoy muriendo de de abrirla desocharla y de hacer diferentes looks y entonces ahí viene un espejito que se me olvidó déjame ir por el espejito porque también pedí un espejo de la marca aquí está el espejito como pueden ver es que luego no me gusta sacar las cosas y no las voy a usar y quiero grabar este es el espejito me gustó realmente su diseño que dice udensai y esta hada y vamos así así que bueno también es lo que pedí de udensai y bueno luego también hizo un pedido a lluvias place y compré la caja como de misterio misteriosa yo que sé mystery bag o mystery box no me acuerdo cómo se llamaba exactamente dije a ver qué pasa pero también aparte quise comprar otras o sea en ese momento tenía bueno no ese momento realmente desde antes quería comprar algunas cosas y bueno aproveché y me refiero a estas paletitas a las de cuatro sombras esta es de rebel honey y como en tonos más amarillentos y esta de rebel mente como en tonos aumenta según pues el nombre digamos así y creo que eso es todo lo que yo compré o sea yo yo y las demás cosas a no perdón esta de blush rose es otra paleta que deseaba tener desde que salió pero en méxico no la venden la venden solamente otra que salió al mismo tiempo y esa otra así me la pude comprar en nuestro secreto si no lo recuerdo mal y entonces pues fue mi pedido como que este ya no se tenía en la lista digamos así y lo demás estaba en el en la mystery box y bueno me llegó lamentablemente porque pues uno no sabe obviamente qué cosas van a venir en la caja de esa harán bay lluvias esta paleta que yo la tengo me la compré hace años fue la primera paleta que me compré y a mí no me gustó la verdad es como que no supe combinar los colores igual tendría que debería más bien este retomarla y a ver si ahora como cinco años después o sea mi opinión cambia o sea no está mal la paleta en sí o sea la calidad ni nada pero las sombras no sé cómo combinarlas y vamos a ver qué hago con ella si la regalo si la vendo no sé luego otra cosa que venía es dijeron no one es un iluminador es el más claro yo creo o al menos yo espero a que esté venía en esa cajita bien viene así a ver si no lo rompo bien sí bueno no está tan clarito pero pues esperemos que si me quede o bueno vamos a ver qué que uso le vamos a dar yo que soy la loca de los iluminadores a mí me encantan los iluminadores es uno de los productos que me gusta aparte de las sombras y otro el menor es luz highlighter y este qué tono es quién sabe qué tono es porque no lo veo pero bueno viene así en esta cajita y veamos cómo se abre bueno ya lo abrí este sí se ve como más al clarito es un iluminador suelto yo no suelo comprar iluminadores sueltos aquí ni siquiera yo veo que diga el color realmente así que no sé si exista sólo uno pero bueno este porque no me gustan demasiado productos sueltos tendré alguno por ahí tal vez suelto pero realmente normalmente tiendo a comprar otras cosas y luego otra cosa que venía es un otra cosa que venía es este que es este vamos a ver creo que este sí también no recuerdo haberlo comprado aparte así que yo creo que venía o sea como parte de de la caja miren ese color como pues durazno digamos así no he probado glosses de la marca así que vamos a ver y la brochita creo que ese día cuando yo compré porque cambiaban que estaba comprando por equis cantidad te daban tal regalo pues a mí me tocó esta brochita hola compré es que ya no recuerdo bien eso fue hace mucho simplemente dice a no si dice el jubias place highlighter brush 01 me gusta mucho este mango color color uva color morado está hermoso ya ya estamos terminando tenemos dos cosas más que yo le pedí a mi mamá que comprara porque había como un descuento en tienda física en una tienda física que vende cosméticos digamos que en lituania justo unos cuantos días había un descuento pero no en línea sino en tienda física y mi mamá me hizo pues el favor de comprar las cosas y me refiero a esta máscara de pestañas de l'oreal se llama air volume mega máscara no estoy segura si ya ahora ya llegó también a méxico porque cuando se lo pedí no estaba en méxico eso no es a prueba de agua pero sé que existe una prueba de agua pero vamos a ver qué tal me va en sí me va bien con diferentes máscaras de pestañas me refiero tanto a prueba de agua con tanto las que no pero simplemente como me suelen llorar los ojos pues yo prefiero las que no o sea para que no no se me acorran y también esta base de maquillaje de catrice true skin el tono 004 neutral porcelain este si no la he visto todavía en méxico por ejemplo en bellísima este es donde venden a catrice pero esta la recomienda mucho tati no sé si alguien más no estoy segura pero ella dice que es maravillosa y entonces dije quiero probarle quiero probarle y pues si me gusta y esperemos bueno si me gusta digo esperemos que esta base de maquillaje llegue próximamente a méxico para que también ustedes la prueben ahora sí ya terminamos con todo lo que venía en la caja como pueden ver han sido o son muchísimas cosas ahora me toca recoger todo eso y este pero hice que el vídeo no va a ser de 15 minutos de largo pero espero como sea que lo hayan disfrutado que hayan pasado bien el tiempo y estos vídeos no los hubo muy seguido de hecho pues vamos a ver siempre sé que siempre o casi siempre digo que posiblemente sea el último paquete pero es muy posible que sea el último paquete sigue bueno ya lo veremos pero como sea espero que lo hayan disfrutado si este es el caso por favor denle me gusta obviamente a este vídeo déjenme sus comentarios suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho y pues se me cuidan mucho les mando muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo que será el sábado adiós